Ya sacó Colombia, pelota atrás, fue para Wilmar Barrios. Barrios abre juego, conéctase con Jerry Mina. Jerry Mina para la posición de Juan Cuadrado, Cuadrado tocó hacia atrás, dejó el balón para Alzate. Al avance, Alzate, Alzate colocó hacia atrás, dejó el esférico para Wilmar Barrios. Caracolea sigue en campo, Incaico soltó el balón Barrios, dio para Chará con Borja. El toque es malo, resuelve bien Calens. Calens para Carrillo. Carrillo con la posición de Cueva, se escapó a la marca de Barrios. Bonita acción, sigue Cristian Cueva, pide a Cristófer González. Se la dieron a González, peligro. Entra Perú al área, va a tirar, ¡tira! ¡Gol! ¡Gol de Perú! ¡Golazo! ¡Golazo de la selección peruana! Resultado que no le sirve a Uruguay, pero igualmente Perú gestó en defensa con el arco en cero. Una jugada de ataque que deriva en Edison Flores tras la gran jugada de Cristian Cueva. Recibe Flores, carrera larga de la mitad de la cancha, invade área ajena. Y define, bajo para el tanto, apertura, gana Perú. 40 minutos, Perú 1, Colombia 0. Edison Flores, autor del canto. Las lágrimas invaden a los hinchas peruanos que no lo pueden creer. Habían sufrido un asedio constante de Colombia que paga carísima la falta de puntería. Una sola jugada clara tuvo. ¡Qué error del arquero, Espina! Le dejó el palo para definir. Increíble, entre el palo y el arquero pasó la pelota. ¿Cómo Espina comete ese error? No se adelantó para achicar el arco. Lo ejecutó al palo del arquero. ¡Impresionante Perú! ¡Qué es Manes, qué es Mano! ¡Impresionante Perú!